Cambiamos de tema, las fábricas de agua, así le llaman los biólogos a las sierras altas de nuestra provincia de Córdoba, donde hay una especie de esponja que va acumulando el agua de las escasas lluvias, por ejemplo, de estas épocas, para después ir administrando hacia los ríos y diques. Esas fábricas de agua están en riesgo, porque el ecosistema está en riesgo. Por acción del hombre, sobre todo, estamos llevándonos por delante la flora autóctona. Y el tabaquillo es uno de los que más está en riesgo, es fauna y flora autóctona que está permanentemente atacada por el hombre, pero hay fauna y flora que va incorporando el hombre, como los siempreverdes y los pinos, que no son de Córdoba y provocan, por ejemplo, incendios o la deforestación. Y también el corrimiento de las autóctonas, como el tabaquillo, que es fruto del ramoneo, que son las vacas que ponen en los campos de las sierras, va desapareciendo. Hay un grupo que está llevando tabaquillos a las sierras y con esa historia está Mónica Reviglo a esta hora. ¿Cómo te va, Mónica? Hola Hernán, ¿cómo estás? Y sí, efectivamente, es como vos decís, ¿no? Esa es toda la historia para poder explicar cómo el hombre va destruyendo, pero nosotros estamos acá en este lugar, en un barrio de Córdoba, para que veamos cómo el hombre mismo va construyendo lo que otro destruye. Esto que estás viendo acá, esto que estamos viendo en este lugar, son miles y miles de plantas de tabaquillo, que hay varios grupos que están actuando en Córdoba, que cada uno va a determinado lugar. En este caso, estamos en uno que va a los gigantes. Como vos dijiste, ¿por qué? Porque de todos estos tabaquillos están los bosques, se necesitan los bosques para poder tener la humedad necesaria allí, en las sierras grandes, donde nacen los ríos que nos brindan el agua. Entonces, son miles y miles y miles de tabaquillos que algunos van a comenzar a ser llevados a su lugar de origen este fin de semana. Y aquí estamos con Julio. Hola, Julio, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. En tu casa, en este lugar, vos haces esto, que estamos viendo que es muchísimo, porque después sigue para otro lado, que ya también lo vamos a mostrar. ¿Cómo llegan acá, digamos, las semillas para poder hacer esto? Bueno, nosotros somos un grupo que trabajamos con voluntarios. Esos voluntarios en el mes de enero y febrero juntaron las semillas, las trajimos acá, las sembramos en marzo también con voluntarios. Y durante el año yo los voy regando una vez a la semana y van creciendo. A fin de año las llevaremos a la sierra, a los gigantes, que es el destino de estos árboles, para reforestarlos. En primer lugar, a ver, presteme. Este es un ayudado ya que está preparado para ir este fin de semana para los gigantes. ¿Cuántos van a llegar a llevar este fin de semana? Que es como el comienzo de la reforestación que ustedes como voluntarios hacen. Este es una plantación que vamos a hacer por el día del árbol, donde vamos a plantar unos 200 arbolitos. Tenemos pensado plantar esta temporada unos 100.000 árboles. 100.000, realmente parece una barbaridad, ¿no? Cuando uno ve de todo, cuando hablamos de la deforestación que hay, ¿no? Sí, seguro. 100.000 parecen muchos árboles, pero el espacio es un puntito en el mapa. Y año tras año plantamos cientos de miles. Y más otros grupos también que se suman, estamos plantando muchos árboles. Me comentabas que era un grupo que abarca distintos lugares de las sierras grandes, ¿no? ¿Qué lugares? Sí, ahí tenemos en los gigantes, áreas en Pampa de Achala, en el mismo parque nacional que habrá el Condorito, en lo que es la reserva hídrica de Achala, también un poco más al sur hasta llegar al Champaquí. Hay grupos reforestando por todos lados. En la ladera oeste del Champaquí, un trabajo muy arduo y difícil, que lo lleva otro grupo adelante. Hace varios años que estamos con esto, así que tenemos ya bosques formados muy lindos. Ah, contame, allá hay bosques formados, ¿y son grandes? ¿Cuánto tiempo tardan? Tardan unos 10 años. Algunos de los primeros arbolitos ya en crecer nos pasan la altura nuestra. Hay árboles que en dos años ya tienen 2 metros 50. Y después tenemos bosques de hace 20, 23 años ya formados, grandes, árboles adultos. Son un par de hectáreas en los gigantes, que es el área modelo que tenemos. Ahora, yo les decía recién, compañeros, que la mano del hombre construye y la mano del hombre destruye. De todo esto que ustedes, de este trabajo que están haciendo, ¿ya hay algunas partes que se han quemado por incendio? Sí, lamentablemente el cordón de la Sierra Grande son incendiados todos los años. Muchos no salen en los medios porque son incendios de pajonales, pero previo a esos pajonales hubo bosques que se quemaron para sostener pastura para los animales, que es la actividad económica que hay en la Sierra Grande. Entonces, nosotros estamos tratando de aportar un granito de arena para formar esos bosques que han desaparecido y tratar de aportar lo que se puede también y tratar de sumar a los pobladores, que es lo más importante de la zona, que son los que luego los cuiden, evidentemente. Seguro, esa es la tarea hormiguita que estamos haciendo hace muchos años y de a poquito varios pobladores se han sumado también. Bueno, a ver, invitación para todos aquellos que quieren ser voluntarios o voluntarias, este fin de semana, ¿a dónde van? Vamos a Los Gigantes, vamos por cuenta propia en autos particulares, nos juntamos en Córdoba y nos vamos... ¿En qué lugar se juntan? Decime el horario y el día para que, bueno, todos aquellos que tenés interesado o interesada puedan llegarse. Sí, generalmente los juntamos a las 7 de la mañana en la plaza al frente del patio Olmos, pero, bueno, depende de cómo lo organizamos, los que me van escribiendo al WhatsApp o al Messenger de Facebook, ahí nosotros coordinamos bien exacto todo. Bueno, realmente felicitaciones. Yo le decía, Julio, cuando empezamos a hablar y antes de cuando descubrí esto, cuando uno ve todo esto, esto verde que tengo acá a mi espalda, allá al costado, el trabajo de la gente, el voluntariado, el que lo hace porque realmente ama el medio ambiente, es como que hay una cuotita de esperanza. Entre lo que vimos en Potreo de Garay y esto creo que ahí uno puede llegar a respirar y decir, bueno, creo que todavía tenemos un camino para construir. Adelante ustedes, compañeros. Gracias, Mónica. Ahí está el tabaquillo, una de las especies autóctonas de nuestra provincia de Córdoba, amenazada por el fuego, por la acción del hombre, por la acción del turismo también. Hay que ser un poco más responsables porque la naturaleza está dando señales fuertes. Cambiamos de...